Porque también la chica reality, Fiorella Bruno, abandona el reto Baja Talla. ¿Será que ella, por solidaridad a lo que le hicieron a Gisela Arias, o por qué se fue? Veamos. Son muchas cosas que tengo pendientes, realmente un reality se muere de todo el tiempo posible y yo en estos momentos no puedo, primero están mis hijos y hay que hacer una balanza y eso es lo que más pesa ahorita, sobre todo mi hijo mayor necesita muchísimo tiempo de mí, tengo que trasladarlo a muchos lugares diferentes en el día, entonces créanme que yo he tomado la decisión de abandonar el reality, me duele sí porque yo ya me veía como una ganadora y yo sabía que yo iba a llegar hasta el final porque justamente hasta había cambiado la dieta, o sea, estaba haciendo una dieta literalmente como pre-competencia, pero bueno, todo pasa por algo, le agradezco muchísimo a Coavisa, a Pedrito, a Betty, a toda la gente que me apoyó y que sobre todo confió en mí y a mi público hermoso que está ahí pendiente, pero igual yo voy a seguir dándolo todo, así que estén pendientes en mis redes sociales y bueno, simplemente les puedo decir que lo disfruté muchísimo, que tal vez no me estoy viendo como quisiera irme porque quisiera irme haciendo cosas increíbles como el baile y todo, pero créanme que primero está mi familia, entonces me tengo que retirar. A ver, vamos con la indecisa de la farándula, Fiorella Bruna. ¿Y cómo ayudarla? Yo creo, hasta el cable se me sale, se me da cuenta. Yo creo que si realmente sientes que tienes muchos proyectos o muchas cosas que hacer, lo sabes desde el inicio en el que te metes a un reality, a un segmento de baja talla, tú sabes que eso es tiempo, que eso es entrenamiento, que eso es ir al canal, o sea, no es que te dicen hoy, vas a venir 30 minutos y te vas, tú has trabajado en televisión, tú sabes lo que es estar en un reto, entonces no me vengan ahorita a maquillar las cosas y a decir, ay, es que quiero dedicarle más tiempo a mi familia, vamos. O sea, seamos realistas, si nos vamos, digamos el por qué, y el por qué real, porque yo no te creo, ni te compro la historia de que me voy porque necesita más tiempo a mi familia, eso tú lo sabías desde el día uno. O sea, creo que Natalie Carvajal también está corriendo por tus venas, se meten en algo y después resulta que ya no tienen el tiempo, entonces no se metan, no le roben la oportunidad a alguien que puede estar ahí, porque quizás, chévere, tú entrenas vacancísimo, Fiorella, pero hay otra persona que quizás sí tenía las ganas de estar en el reto de baja talla, bajar de peso, y le quitaste la oportunidad de que esa persona estuviera ahí parada y que no renunciara, porque dices que tienes clarísima la idea de que tú ibas a llegar, esa sí la tienes clara, lo que no tienes claro era que si te ibas a quedar hasta el final, pues no. O sea, yo no entiendo, lo único que diré es que para mí esto es maquillado, al final de todo ya sabemos que la que va a ganar es Lisette Cedeño. ¡No! Nombre y todo, Diosito lindo. Es la que va a ganar el reto. Oigan. ¿Qué le pasa esa información a usted? Oigan, espérese, antes de escuchar el comentario de nuestro compañero Emilio, Quiero decirles que de gerencia nos acaban de decir que de última, en la última hora resulta ser que hoy, déjame escuchar bien que después doy más el mensaje, resulta ser que hoy en los pasillos de la fiscalía se lo vio a cajeta de Titanic. ¿Qué? Con sus abogados, aparentemente, él estaría así, listo para empezar una nueva batalla legal. ¿De qué se trata? ¿Qué estaba haciendo cajeta de Titanic? En la fiscalía, pues todos los detalles. Nuestra información, ajá, viene directamente a la fiscalía y él estuvo ahí presente con sus abogados. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que está tramando? Aclaro, cajeta de Titanic, no cara de cajeta. Oye. Sí, porque ella estaba confusiva. Son dos. Son dos. Oye, es cara de cajeta. Sí, él no es, cara de cajeta, no estaba en la fiscalía, cajeta de Titanic. Pero yo le tengo un poquito más de información sobre eso, mi estimada. Al parecer, supuestamente, es por temas de el hijo de la rubia más polémica del país. Uy, bueno. Este tema está bastante fuerte, Sorayita. Cuando nos lleguen los documentos, podremos apiar, pero sé que durante el programa vamos a estar desarrollando este tema y vamos a contar los detalles con documento en mano para poderle dar a usted todo lo que está sucediendo y que hacía cajeta de Titanic en la fiscalía. Porque yo cajeta no tengo... No, cara de cajeta es él, pero el que estaba era cajeta de Titanic. El perfil del príncipe Eri, el esposo de la sirenita Biela. Ahora sí, cara de cajeta. Amigo, no lo quería, sino que la gente se podía confundir, tenía que hacer una aclaratoria. Comente sobre la indecisa. Ahora sí, le reconozca a ella. Fiorella Bruno. Vamos con la puta de Enfier, friecito, veía eso ya en... Cámara 2. Ya siga con Fiorella Bruno. Es que él es el culpable. A ver, chicas, hay algo... Hay una realidad. Como bien lo dice mi compañera, yo no entiendo para qué se comprometen a este tipo de proyectos que son muy importantes. Sí, a nivel televisivo, tanto para el público que ya se acostumbra a ver a una participante, luego renunciar por excusas que nadie les va a creer. Fiorella, me disculpas con todo respeto, pero nadie te va a creer de que tú te vas a retirar porque te quieres dedicar a tu familia, porque hacen grabaciones en diferentes lugares de Guayaquil y eso no te gusta porque no te da tiempo. Cuando usted firmó, me imagino por supuesto que firmaste contrato con Ecuavisa. Tú sabías perfectamente que ibas a estar ocupada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, que el que iba a ganar el ICSD, yo me estoy enterando por mi compañera y si lo dice, porque algo ha de saber ella. En todo caso, yo creo que hay que ser serios, hay que ser profesionales y no querer venir a maquillar tal cual las palabras exactas de Don Mayra Ganchoso, ir a maquillar una historia que nadie te la va a creer. Porque estamos claros que esa historia no es. A eso se hubiese quedado Isela. Exactamente. Ahora, a mí sí me gustaría saber cuál es el trasfondo de todo esto, cuál es la realidad de por qué Fiorella Bruno sale de En Contacto. Ahí sí me queda la gran duda. Torayita Guerrero. Bueno, yo lo que sé de esta historia es que la señora Ganchoso acaba de hacer spoiler al Meto Bajataya y seguramente hoy mismo le quitan el premio si era la ganadora Lisset por su culpa. Hoy sí habían decidido que ella sea la ganadora. Ahora, para que Yomayra no tenga la razón, Dios mío. No puedes ganar Lisset porque ya la bocona de la Ganchoso ya dijo. La metida de la Ganchoso no se puede hacer trampa porque tengo entendido que eso es por, que tienen que pensar y todo. No se puede hacer trampa. Ah, bueno, si le hicieron trampa a la pobre Gisela. es como le hicieron a Gisela. Es verdad, Aña. Es más, mira, yo sí creo que obviamente por respeto y por no cerrarte una puerta, ella está dando una explicación que no tiene sentido con lo que, con la realidad y no lo pensó sino que dijo lo que quería para tratar de justificar el por qué se iba. Ahora, si me preguntas a mí que no soy ella, pero sí suele pasar que las personas se decepcionan cuando estás compitiendo limpiamente, cuando estás dando todo y dentro de esa competencia tú ves que las cosas no se están dando de la manera como deberían darse, por lo que todos fuimos testigos de lo que pasó con Gisela. si nosotros afuera nos dimos cuenta adentro que están ellas debe ser mucho más notor. Entonces, ¿sabes qué? Mejor me voy, no me peleo con nadie, quedo muy tranquila, digo que ahora sí tengo que ir a cuidar al niño, al principio no lo tenía que cuidar, ahora sí tengo que cuidarlo, entonces aquí no pasó nada. Y aquí como ya sé que Lisette va a ganar, entonces ahí se le carga mañana pasado a Marta Quiñones dos cosas y ahí se queda el tema entre Lisette y Connie que son parte del equipo. Y Martita se va porque ni cámara le dan a Martita, Martita va a hablar y no le voy a hablar. Pero nada, Marta suelta todo. Pero de seguro el premio se lo va a dar a Connie porque esta señora ha venido a hacerle spoiler, hacerle tremendo relajo a Lisette Cedeño por gusto. Lisette, me ve. Lisette, si se da Cedeño va a ser la que va a ganar el reto, pero como yo como yo ya lo dije, igual se va a quedar en casa y se lo va a ganar a Connie. Señora, pero continuando Connie. Pero va a ser Lisette, Lisette el ganador. Nacional.